En el capítulo de hoy vamos a ver cómo realizar esta cestita para colocar los caramelos en Halloween. Y que además es una cestita reversible, que la podéis utilizar por el lado que más os guste. En esta ocasión la hemos realizado con motivos otoñales para Halloween, pero este mismo modelo también nos sirve para hacer una cestita para un frutero o bueno, para lo que queráis en casa, para dejar en la entrada para colocar las llaves, lo que queráis. Vamos a ver cómo se hace. Los materiales que necesitamos para la elaboración de la cestita son los siguientes. Dos telas estampadas de 30 x 50 cm que combinen entre sí. Sugiero que utilicéis fat quarters que también sirven. Un trozo de fast to fuse de 35 x 35 cm. Esa entretela gruesa adhesiva por los dos lados. Necesitamos un trozo de entretela de doble cara de unos 15 x 30 cm. Y os recomiendo que utilicéis hilo matizado, el que va cambiando de color. Aunque no es obligatorio, es como queda más chula la cesta. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a coger nuestros trocitos de entretela de doble cara y vamos a calcar el patrón, que os lo dejaré pasado a limpio para que lo podáis descargar los miembros del club. Lo vamos a calcar por la parte lisa de la entretela, ¿vale? Con el trozo de tela que hemos anotado al principio de 15 x 30 cm tendríais que tener suficiente para las dos piezas que vamos a tener que calcar. Utilizad una regla para poder llevar la guía de las piezas y que queden bien rectitas. Y como la entretela es semitransparente, no os va a hacer falta apoyaros en ventana ni nada. Cuando ya tenemos esta pieza, hacemos otra, ¿vale? Necesitamos dos. Y las vamos a recortar manteniendo un pequeño margen de costura alrededor de toda la pieza. En torno a un margen de costura aproximadamente, un cuarto de pulgada, un centímetro, algo así aproximado, que sobre un poquito. Terminamos la segunda pieza y ya las tenemos. Lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a coger de los trozos de tela de 35 x 50 cm, vamos a dejar los cuadrados de 35 x 35 cm y el resto, que nos sobra, que serán unos 15 cm, lo vamos a coger para realizar estas aplicaciones. En el caso de mi tela, veis que tengo un estampado con una flor grandecita, voy a intentar centrarla en la aplicación y en la otra tela da un poco igual porque el motivo es repetitivo. Colocamos las entretelas por la parte trasera, asegurándonos de que el adhesivo está hacia la tela, ¿vale? Que no se nos vaya a pegar en la plancha. Centramos nuestra aplicación en la tela, ya os digo, en mi caso estoy buscando el motivo del girasol grande. Y en la otra pieza lo mismo, colocamos la aplicación con el adhesivo hacia la tela, hacia abajo. Ahora cogemos la plancha y vamos a aplicar calor para que se nos vayan adhiriendo las, que se nos vayan pegando las plantillas, las entretelas a la tela. Este proceso lo tendréis que hacer con la plancha sin vapor y sin arrastrar demasiado. Mantenedos unos segunditos según vais avanzando para que se queden bien pegadas las entretelas. El siguiente paso que vamos a realizar es que, bueno, ya habremos cortado previamente las telas a 35x35, lo mismo que el Fast to Fuse. Y el Fast to Fuse es una entretela gruesa con adhesivo a las dos caras, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a replantear ya nuestras telas, centrándolas bien en esta entretela. Y aunque es gruesecita, vamos a dejar colocadas ya las piezas por las dos caras, por si al aplicar el calor se nos traspasa o se nos derrite el pegamento del otro lado, ¿vale? Pues que ya se vaya quedando agarrado a su tela, ¿vale? Y no que podamos manchar a lo mejor la tabla de planchar o lo que sea. Lo centramos bien. Lo colocamos y repasamos si es necesario. Y ahora, cuando ya lo tenemos colocado, vamos a comenzar a aplicar calor con la plancha. Lo vamos a hacer primero por una cara y luego por la siguiente, ¿vale? Igual que hemos hecho con las aplicaciones, pasando la plancha despacito para que vaya agarrando bien el pegamento a la tela. Aquí os doy yo un poquito de cámara rápida para no haceros esperar, pero este proceso, pues bueno, requiere un poquito de tiempo. Cuando ya tenemos pegada la tela por un lado, giramos y pegamos la del lado contrario. Nos aseguramos de que ya está todo bien pegado. Y el siguiente paso que vamos a hacer es que nos vamos a marcar los centros de la pieza. Para ello, vamos a doblar justo a la mitad y nos hacemos una marquita. Bueno, mi tela es demasiado colorida, ¿vale? Por lo tanto, quizá os va a resultar ver las marcas que hago, pero bueno, lo importante es que vosotras veáis vuestras propias marcas. Yo, aunque no las veáis en cámara, yo sí que veo las marcas, ¿vale? Me las macho con un bolígrafo de estos que se borra con calor. ¿Ves? En pantalla no se aprecia fácilmente, pero bueno, la marca es suficiente como para que tú tengas el control de la zona que estás señalando. Hacemos lo mismo por el lado contrario. Nos marcamos el centro. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a coger una regla lo suficientemente larga para que nos cruce toda la pieza y vamos a trazar la marca, el centro que nos hemos señalado, pero pues como a la mitad de la tela más o menos, ¿vale? Que se nos quede bien marcada la línea por el centro de la tela. Veis que hago un poquito hincapié en que se nos marque bien, pero esto es porque los estampados de la tela no permiten que se vea bien el lápiz, el boli en este caso. Cuando ya lo tenemos marcado, realizamos la misma operación, pero en el sentido contrario, ¿vale? O sea, para que os hagáis una idea, si hemos marcado primero el vertical, ahora estaríamos marcando el horizontal, ¿vale? Tenemos que marcarnos el centro exacto de la pieza. Y lo mismo, cuando ya tenemos realizadas las dos marcas, cogemos la regla para ayudarnos a identificar el centro, pues como al medio de la pieza, que es donde va a ir colocada la base de nuestra cesta. Marcamos que se nos vea bien. Nos podéis ayudar también, si vuestra tela también es oscura, con tizas o lápices claros, que también existen, ¿vale? Y es que me da apuro porque parece que no se ven las marcas, pero de verdad que en vivo sí que se ven. Ahora que ya tenemos realizadas las marcas, vamos a coger una de las aplicaciones que hemos realizado con el hexágono y la vamos a recortar. Y en esta ocasión, ahora sí, vamos a recortar justo por la marca dibujada, ¿vale? Recordad que le dimos un poquito de margen a la aplicación. Es para tener un poquito más fácil este paso, el poder recortar ahora justo por la línea dibujada, el dibujo exacto que queremos mantener. Cuando ya la tenemos recortada, lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar el papel. El papel ya sabéis que protege el pegamento de la doble cara, pues al retirar el papel se nos quedará la pieza adhesiva, como una pegatina, para que os hagáis a la idea, ¿vale? Nos vamos con el hexágono, lo doblamos así a la mitad, para buscar el centro hacemos esto también. Y ahora que ya tenemos marcado el centro, gracias a que ya teníamos hechas las marcas en nuestra tela, lo podemos ubicar. Entonces, la doble que acabamos de realizar la hacemos coincidir con una de las líneas, la horizontal, con las líneas horizontales y con las verticales, hacemos coincidir los piquitos, los vértices de la figura, del hexágono. De esta forma nos aseguramos de que está completamente centrado. En esta ubicación de aquí, cuando ya lo tenemos colocado, lo planchamos para que agarre el adhesivo a la tela. Ya sabéis, sin vapor y despacito. Cuando ya tenemos colocada la pieza, nos tenemos que señalar por el revés donde está colocada nuestra pieza. Y esto lo podemos hacer realizando un hilván o bien un pespunte con la máquina, con la puntada más larga que os permita, alrededor de todo el contorno de la pieza. ¿Veis? Esta es la puntada más larga que me permite mi máquina de coser. Y lo que hemos hecho es que por el revés de la tela se nos ha marcado la figura, el hexágono, justo en el punto en el que está en el frontal. Entonces, cogemos ahora nuestra otra pieza. Daros cuenta que las aplicaciones las estoy intercalando, ¿vale? O sea, estoy poniendo a cada una el centro de la tela contraria, ¿vale? Para que haga un efecto más bonito. Entonces, como ahora hemos hecho nuestras marcas, nuestro hexágono tendría que encajar perfectamente en el hueco. Como así ocurre. ¿Veis? Que encaja perfectamente. Bueno, pues entonces es que hemos ubicado perfectamente el centro y la podemos fijar. Procedemos a planchar. Vamos a recortar los hilitos que nos sobran. Estos de aquí también. Y ya tenemos lista la pieza para pasar a la aplicación. Antes de esto, vamos a realizar en la tela que resulte más cómoda unas marcas. Unas marcas que van a ser los laterales de nuestro bol. ¿Vale? Haciéndolas pasar por los vértices opuestos de nuestro hexágono. ¿Vale? Como veis aquí. Entonces, ahora con un lápiz que sí que es necesario que se vea bien. ¿Veis que he cogido uno blanco? Vamos a trazar la línea que, digamos, que va partiendo el hexágono como en quesitos. ¿Vale? Lo vamos a hacer en todos los vértices opuestos de la pieza. Ahora que ya lo tenemos, teniendo en cuenta que tenemos una base de 5,5 centímetros de lado del hexágono, vamos a hacer que nuestros pétalos sean del doble de medida. Por lo tanto, vamos a coger nuestra regla y haremos unas marcas en las líneas que acabamos de dibujar a 11 centímetros desde el pico del hexágono. Cada 11 centímetros nos hacemos una marquita en estas líneas. Repetimos en todas las líneas esta operación. Medimos ya 11 centímetros una marquita. Cuando hemos realizado las dos marcas, las unimos entre sí. ¿Vale? Y esta operación la repetimos en toda la tela, en todas las piezas. Cuando ya tenemos hechas estas marcas, todavía nos queda otra que hacer. Y es que a 2 centímetros del vértice del hexágono, nos vamos a realizar otra marquita. Voy a cambiar de color para que lo veáis bien. Y en la parte inferior, como a unos 2 o 3 milímetros del pico, sin llegar al final, sin llegar a tocar el piquito, nos hacemos otra marca. Entonces, unimos la marca superior, que hemos realizado a 2 centímetros del borde, con la inferior, que hemos llevado hasta la línea, pero sin llegar a lo que es el pico. Esta operación la hacemos en todas las líneas, a ambos lados. ¿Vale? De cada una de las líneas. Aquí ya tenemos hechas todas nuestras marcas y ya está. Ahora nos vamos a ir a la máquina de coser, porque vamos a festonear o a aplicar el centro. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a la máquina de coser y vamos a coger una puntada de zigzag y la vamos a poner muy juntita y vamos a pasarla por todo el contorno. Al estar ubicadas las piezas en el mismo lugar, al coser la del frontal, se nos quedará también agarrada la trasera. Por eso es importante que el hilo que elijáis, en este caso yo he elegido este matizado, que creo que combina bien por los dos lados, es importante que lo mantengáis como hilo principal, pero también en el hilo de la canilla. ¿Vale? Porque la costura trasera se nos va a ver. Puede ser un hilo liso, no tiene por qué ser matizado, pero bueno, creí que le daría un toque diferente. Nos vamos entonces a nuestra máquina de coser y elegiremos la puntada zigzag, que tenéis que tener con un dibujo similar a este. En mi caso es la puntada número 5. La vamos a dejar seleccionada. La 5. Y acordaros de reducir el largo de la puntada todo lo que podáis. El largo, ¿vale? Que no el ancho. Ya sabéis que el zigzag va de derecha a izquierda, esa la debéis mantener. Y la que tenéis que reducir es el avance de la máquina, ¿vale? La siguiente puntada tiene que estar muy cerquita. Cogeremos un prensatelas apto para este tipo de puntada, que tenga espacio suficiente para que la aguja se mueva en ambas direcciones. Y nos aseguramos de que tenemos la puntada bien centrada, haciéndola pasar por el centro del prensatelas, ¿vale? Que para eso son esas marcas. Las dos marquitas rojas que veis dibujadas en mi prensatelas indican el inicio y el final de la puntada que yo he elegido. Pues con este tipo de puntada y muy despacito vamos a pasar todo el contorno de la pieza. Os avanzo un poco rápido para que no se os haga muy pesado. Aquí ya estoy terminando de aplicar la pieza. Y ahora veis el resultado. Como veis, se nos han aplicado a la vez la parte trasera y la parte delantera. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a cortar, a recortar todo el contorno o todas las marcas que hemos hecho, las marcas mayores, las blancas, las de 11 centímetros. Venga, recortamos todo. Vale, cuando ya lo tenemos todo recortado, lo que vamos a hacer es que vamos a cortar los triangulitos que se nos han generado en el centro de las líneas amarillas. Acordaros de no llegar con la tijera hasta el piquito del hexágono, ¿vale? Quedaros como uno o dos milímetros antes, o tres, no pasa nada. Pero que no llegue a tocar la costura. De esta manera recortamos estos triangulitos, estos piquitos y hacemos lo mismo en toda la cesta. Ya estamos terminando de recortarlos y así es más o menos como se nos tiene que haber quedado. Vale, estos serán los pétalos, ¿vale? Que ahora los uniremos de esta manera. Bueno, yo los llamo pétalos, pero son los lados de la cesta. Y yo creo que al ser una cesta para Halloween, puede que sea una buena idea. Bueno, y así lo he diseñado. Ya veis que lo hago a mano alzada, como a un centímetro del borde, más o menos. Le vamos a hacer una pequeña curvita, ¿vale? Una formita como de tela de araña. Que me ha parecido que al ser una cesta para Halloween puede quedar muy graciosa. Ya veis que lo he hecho a mano alzada, ¿vale? No es necesario tampoco complicarnos mucho. Si os queréis apoyar, yo que sé, en un plato o un elemento circular, también lo podéis hacer. Pero yo ya veis que lo he hecho en todos los casos a mano alzada. Ahora, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a la máquina y con la misma puntada que hemos utilizado el zigzag, iremos ir uniendo los pétalos. Y lo único que tener en cuenta es que lo vamos a hacer desde la parte más cercana a la base hacia el exterior. Nos colocamos, por lo tanto, en la máquina. Empujamos con los dedos para aproximar las telas. Esto es una tarea que sí que tendréis que hacer. Lo más complejo va a ser el inicio, pero vais a ver que enseguida que coge ritmo no nos va a resultar nada difícil de coser. Las acercáis vosotras mismas con la mano y dejáis a la máquina a trabajar porque ya veréis que se hace solo, que ellas mismas se van posicionando perfectamente en cuanto empezamos a coser. Le damos un poquito de marcha a la cámara porque este tipo de puntada es más lento de lo normal. Y ya tendríamos uno de los laterales cosido. Así es como nos queda por uno de los lados. Y al utilizar el mismo hilo en la canilla, pues así nos queda por el otro lado. Venga, pues vamos a continuar haciendo el siguiente y así repetimos hasta completar todas las uniones. Cuando hemos terminado de unirlas todas, así es como nos ha quedado. Estamos en este punto. Tenemos una gestita que además es reversible. Podéis utilizarla por un lado o por el otro, como más os guste, o incluso ir cambiándola, lo que os apetezca. Ahora eliminaremos los hilos. Pero antes de eso, vamos a rematar el borde porque el fast to fuse se ve. El sándwich de tela fast to fuse y otra tela se ve. Entonces vamos a realizar el cierre con el mismo tipo de puntada todo alrededor de la cesta. Para ello, volvemos a la máquina, colocamos nuestra cesta y lo único que tenéis que tener cuidado es que la marquita del prensatelas que nos indica el final de la puntada lo vamos a dejar un poquito por fuera de la tela. Digamos que la puntada tiene que terminar un poquito antes de que nos llegue a la marca del final de la puntada, para que no nos pille el borde, que no nos quede metido dentro de la puntada. Y en este punto de aquí, pues comenzamos a coser. ¿Veis? Como me mantengo como una miajita, una pizquita por dentro de la marca, pues así nos tenemos que mantener en todo el contorno de la cesta. Voy a llegar hasta una de las esquinas para que veáis como giro. Ya cuando estamos llegando a la esquina, lo que tenéis que tener cuidado es de dejar la aguja clavada para poder levantar el prensatelas y reubicar otra vez la tela. Y ahora sencillamente, pues de la misma manera, ir continuando la puntada al bordecito. Y ahora ya sí, que ya tenemos la cesta terminada. La limpiamos un poquito de hilos, pero ya está lista para usar. Y hasta aquí el tutorial de cómo realizar esta cestita, que bueno, nosotros la hemos utilizado para colocar los caramelos de Halloween, pero te sirve también como frutero o como para colocar las llaves en la entradita de casa o lo que el uso que le quieras dar. Solo comentaros que tenéis disponible en la web el kit para elaborar esta misma cesta. Podéis adquirir los materiales bien en el kit completo o por separado, porque quizá lo más complicado que tengáis de conseguir es el Fast to Fuse que se ha utilizado como para estabilizar la cesta. Es lo más complejo de conseguir, pero bueno, lo tenéis disponible en mi web por si queréis combinar con las telas que tengáis por casa y solo os haga falta ese material. Nada más recordaros que si eres miembro del club Patchwork Fund de mi web y eres miembro de una de las membresías disponibles, puedes obtener un descuento de hasta un 20% de descuento según tu nivel de membresía en todos los materiales de la tienda. ¿Vale? Y nada más, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Que paséis un feliz Halloween. Hasta pronto.